85 líderes de las zonas Páramo, Embalses y Porcenús se certificaron en el Diplomado en Formación Política, Ciudadanía y Construcción de Paz. Este proceso fue impulsado por la Escuela de Liderazgo para la Ciudadanía, el Desarrollo y la Paz, Civites. Juan Vicente Gómez, profesional de la Corporación Pro de Paz que coordinó esta propuesta formativa, expresó su alegría por este logro territorial, abro comillas. El Diplomado era una respuesta que le debíamos al territorio, por ello hoy se puede decir que hemos cumplido un sueño. El mayor reto que tienen hoy las personas que se certifican es el de replicar estos conocimientos en sus municipios y de impulsar los procesos de desarrollo paz en sus contextos, cierro comillas. Este proceso emprendido por líderes y lideresas comunitarias, habitantes rurales y urbanos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales de víctimas, mujeres, docentes, campesinos, población LGTBI, líderes juveniles, entre otros, es un motivo de aliento y un paso importante hacia la posibilidad inminente de la construcción colectiva de sociedades más incluyentes, un impulso al empoderamiento comunitario en la tarea vinculante de la paz. Como Corporación Pro de Paz y en la tarea de impulsar el Programa de Desarrollo para la Paz, sentimos que esta experiencia abona camino al fortalecimiento de los liderazgos para la transformación social y donde la unión de capacidades institucionales posibilita la toma de conciencia del papel de cada apuesta ciudadana en la construcción del desarrollo y paz. Expresamos asimismo nuestra voluntad y compromiso para continuar facilitando espacios y encuentros de diálogo, de saberes y reflexión crítica del ser y hacer social en el Oriente Antioqueño y la zona por Cenús, expresó Pro de Paz.